Andan la luna de marzo con el lucero en el anca Iluminando el paisaje como me gusta mirar Y este aroma de vendimias me está penetrando el alma El sol dueño de la siesta alborotando el racimo Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Y el mosto que ella revienta con sus ganas de ser vino Anda esta cueca bien regadita, bien regadita Tiene el dolor de las viñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la boca se me hace agüita Y si la bailo la boca se me hace agüita Que se quedó solitaria Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Tendrá que esperar un año para vestirse de gracia Pero resulta que el jugo que nace de sus entrañas Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana Mañana es el vino nuevo de esta mi tierra cuyana Anda esta cueca bien regadita, bien regadita Y en el color de las viñas bien moradita, bien moradita Y si la bailo la boca se me hace agüita Guitarrero Cujano